El mundo del fútbol femenino estadounidense explota tras el presunto escándalo de acoso sexual por el ya ex entrenador Paul Reilly. Las jugadoras Sidney Farrelly y Melana Sim han alzado la voz ante los encuentros sexuales que el entrenador les obligaba a tener. La Nationals Women's Soccer League retiró la licencia a Paul Reilly. Alex Morgan añadió que la comisionada Lisa Bird estaba al tanto de la situación hace tiempo, pero pasó por completo. Lisa Bird ha sido despedida y esta semana no habrá fútbol femenino en Estados Unidos. El fútbol femenino español vive un momento crucial tras ser catalogada la liga como profesional. La falta de acuerdos como la no retransmisión de la mayoría de partidos está generando tensión en sus protagonistas. David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, ha mostrado su preocupación por el estancamiento del proceso y añade que la APE no va a dejar morir al fútbol femenino. La Real Sociedad Femenina se encuentran terceras empatadas a puntos con el Barcelona y el Atlético de Madrid. Llevan pleno de victorias y la moral por las nubes por haber ganado al Real Madrid. Natalia Arroyo, entrenadora del equipo de Donosti, comentó en rueda de prensa que quieren demostrar que lo que está ocurriendo no es casualidad. Nuestra ambición es demostrar que no es casualidad lo que está ocurriendo, que tiene que ver con que somos un equipo que tenemos ese objetivo alto de estar arriba y estar consiguiendo victorias importantes a domicilio, consiguiendo ser firmes en casa y en esa dirección. Pues, oye, lo que vayan haciendo el resto, si siguen siendo resultados que no nos vienen mal, pues es maravilloso, pero nosotros a nuestro camino, porque es demasiado pronto para empezar a mirar lo que hacen en otros lados. Y en la entrevista de hoy he tenido el placer de hablar con Leti Méndez, jugadora del Sporting de Huelva. La jugadora está contenta con su nuevo equipo y dijo que el entrenador Antonio Toledo le mostró mucha ilusión por el proyecto. El año pasado Leti jugaba en el Logroño, que descendió a segunda y habló sobre la importancia de la psicología en el deporte como en la vida. Tú puedes entrenar mucho, puedes irte, yo qué sé, puedes echar horas de entrenamiento o entrenar muy bien, pero al final si la cabeza de las jugadoras no están bien, eso no va a funcionar, ¿sabes? Entonces, soy de las que creen que la psicología en el deporte es, y en la vida en general, es muy importante para que funcione un equipo, pues sobre todo en esos momentos en los que te digo, en los que las cosas no van bien. Puedes ver la entrevista completa de Leti Méndez entrando en la sección de fútbol femenino en www.ha10.es. Y como cada día, para saber más noticias de fútbol femenino como el escándalo del presunto acoso sexual del entrenador Paul Riley a sus jugadoras, la lucha del fútbol femenino español tras su profesionalización, las declaraciones de Natalia Arroyo, entrenadora de la Real Sociedad sobre la ambición del equipo, y la entrevista de Leti Méndez, jugadora del Sporting de Huelva, solo tienes que entrar en www.ha10tv.es. Y como dijo la brasileña Marta Vieira, el fútbol femenino depende de ustedes para sobrevivir. Apoyémoslo en HA10.